Eulogia Eulogia tapia en la poma Al aire da su ternura Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna Llega en un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Se le entreverán las penas El sauce de tu casa Está llorando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Carnavaleando La cara se le narina La sombra se le narina Y cuando se hunde en la noche Es una dalia morena El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azulan El sauce de tu casa Está llorando Está llorando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Carnavaleando Carnavale conformation S경inf�� Srebren load Enseñaren Cinen